Buenas tardes amigos, bendiciones, miren, así me está creciendo el pastelito caserno, el que les acabo de enseñar, miren, ya casi, este un poquito de aceite para que no se peguen, acá se va, este como usted, se me quiere pedir, miren, todavía le falta, miren que delicioso, para tomar como un cafecito, le vamos a dejar, le vamos a dar más tiempo, esto solo lleva aceite, harina de trigo, los bananes, este, pueda comerse, espero que le guste este video y se lo comparto, le doy las gracias por todos los que se están suscribiendo a mi canal, que medio es todo poderoso, me lo vendí a mí, miren que rico que es, lo vamos a bajar, espero que, que les haya gustado el video, lo he hecho como, para aprender yo, vea, y también ustedes que miren como, miren que lo puede partir, y se sufrean a mi canal, aquí me quedan unos pedacitos de banan, se me salieron, pero miren que delicioso, ya lo acompaño usted con un poquito de mielito, y a comérselo, bueno mis queridos amigos de YouTube, espero que les haya gustado este videito y lo compartan, denmele like si les ha gustado el video, que mi Dios es todo poderoso, me lo bendiga, donde quiera que esté viendo este video, bendición, suscríbase a mi canal.